Pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? ¿No se te pasó ahí la mano? No, 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 yo creo que todos debemos ser observados, saber también cómo vivimos, a algunos les gusta el confort, ¿no? También, este, no, yo dije nomás que sí, no les gustaría saber dónde vive. No creo que viva en la nopalera, ¿verdad? Y su jugoso salario, imagínate en cuánto nos sale al país alguien que ya no garantiza la equidad en la elección. No, no vamos a ir a su casa. No vamos a ir a su casa, nos dijo Salgado Macedonio, no tenemos derecho a ir al domicilio de nadie, a molestar a nadie a su domicilio, en fin, quedan ahí las palabras, pues ya matizadas.